¡Ceño lindo! Cerca de una tonelada, una tonelada de chiflecoca. Fue decomisada en el puerto de Guayaquil, Ponte Pila Pocholo con tu chiaja y chiflecoca. 982 kilos de droga estaban camuflados en un contenedor con chifles de exportación. 154 cajas del producto estaban contaminadas con cerca de mil paquetes de clorohidrato de cocaína detectadas durante la operación Valentín II en los puertos de Guayaquil. Se encontró a través de la modalidad de gancho ciego. De todas maneras, la investigación que se está efectuando no determinará los presuntos responsables, tanto si fueron en la parte externa o interna de los puertos. La investigación de la unidad antidrogas de la zona 8 se extiende a dos empresas. Una es la encargada de fabricar los chifles y la otra, dedicada a la exportación del producto que tenía como destino Países Bajos. No eliminamos ninguna probabilidad. Siempre se realiza la intervención de toda la cadena de valor de la exportación. Hablemos desde las fincas productoras hasta la exportadora. Tanto las exportadoras como la empresa que en este caso tiene la elaboración del producto tienen ya un histórico de exportaciones y de esta manera podemos tener importantes datos en torno a la trazabilidad en este caso del producto y obviamente en qué parte de esta trayectoria fue contaminada. La droga incautada tiene un valor de 2 mil dólares el kilo en Ecuador, en Estados Unidos 40 mil y en Europa 70 mil dólares el kilo. El decomiso se hizo gracias al perfilamiento frecuente que ejecuta la unidad policial. A través de la diferente información que nos entregan precisamente todas las empresas que tienen que ver con la cadena de valor de la exportación. Y de esta manera el analista lo que hace es una verificación en torno a una alerta y de esta manera son los casos positivos que hemos tenido. Con este cargamento ya suman 17 toneladas, 385 kilos de droga incautados a nivel nacional. 1,473 personas han sido detenidas por este negocio ilícito. Pero tranquilo, usted sígale poniendo chiflecito al encebollado porque este es otro chifle, este es chifle coca. Este ya está...